La policía que persigue a dos delincuentes que en un auto robado intentan huir de la policía. Todo comenzó en Barrio Cofico y mira, hemos hecho un trabajo de producción como para poder entender qué es lo que pasó. Ese es el Toyota Etios en el que iban dos delincuentes, uno de 23 y el otro de 32 años. Mira, ahí empieza... Ahí va la imagen, ¿no? Arranca en Juan Bebusto y esquina La Valleja. Exactamente. Después dobla en Rodríguez Peña y dobla nuevamente en Jerónimo Luis de Cabrera, ¿no? Exactamente. De Cofico se van a San Martín. Bien. Después, mira, sigue el recorrido en Barrio San Martín. Ahí vemos cómo doblan en el Centro Cultural Alta Córdoba. Siguen por Barrio San Martín, cruza Boulevard Los Andes y entra por la Villa Los Galpones. Claro, este Los Galpones, ¿no? Bueno, pero miren la velocidad que lleva y miren esa imagen que es tremenda, ¿no? El automóvil recorriendo durante cuatro cuadras al costado de las vías. Donde suele haber un montón de criaturas, un montón de nenes, ¿no? Ahí se metió, mira cómo se metió ahí. Bueno, allí... Tremendo, por la vereda. Claro, entra por el cruce de Boulevard Los Granaderos a Isabel la Católica. Obviamente se adelanta por la vereda Los Rosos, el otro auto. Se mete por los Boulevard Los Andes hasta Calderón de la Barca. Y luego dobla por Los Granaderos y Saavedra. Ya en pleno Barrio San Martín. Por último, van a ver ustedes la imagen final. Dobla en contramano. Empatiño, dos cuadras. Y termina chocando aquí, en la esquina con Pinzón, en pleno Barrio San Martín, en el corazón de la seccional novena. Ahí se ve la secuencia donde los policías comienzan a perseguir a los delincuentes. Claro, mira, choca contra un poste, pero también choca a ese vehículo, el vehículo negro. Que se ve que en realidad era de un vecino que lo tenía estacionado. Bueno, las imágenes, por eso decimos, realmente son espectaculares, porque los delincuentes iban dispuestos a todo. Querían escapar porque estaban en un auto robado. Pero además, mira, vamos a ver ahora el momento en el que chocan a un policía, porque eso es lo más grave de lo que sucedió. Lo chocan al policía, que el policía se baja del auto y ellos venían a toda velocidad y lo chocan. Bueno, ahí claramente se ve esa imagen que es tremenda. El policía fue trasladado al policlínico policial. Afortunadamente, Petete la sacó baratísima, porque lo único que tiene es una fractura en la rodilla izquierda. Y por supuesto que quedó con un golpe anoche en el tórax. Está fuera de peligro. Pero esta mañana cuando hablábamos con los efectivos, nos decían que de milagro, en realidad, esto no terminó en una tragedia tremenda. Porque no solo que podría haber atropellado cualquier peatón, sino la forma en la que cruzan las bocacalles este auto que estaba huyendo de la policía, en la que se sube a la vereda, realmente ha sido terrible lo que han hecho estos delincuentes. Claro, uno repasa las imágenes y siente escozor, porque hace números de la cantidad de lugares que atravesaron. Donde suele haber un montón de criaturas, gente caminando en las veredas, las bocacalles, no frenaron en ninguna, todo lo que era. Podrían haber matado un montón de gente. La verdad que hubo mucha dosis de fortuna. En algunas cuadras iban a 80 kilómetros por hora. Imagínate eso, en el medio de una ciudad, a las 6 de la tarde, por eso la verdad que de milagro no ha habido víctimas. Vamos a escuchar al oficial Bustamante, el que intenta detenerlos y los delincuentes le tiran encima el auto y que decimos, bueno, afortunadamente puede contarlo. Unos compañeros que venían de una persecución de un auto que era robado. Y con la mala suerte, o no sé, los cruzamos de frente, estos autos. Pensamos que se iban a estacionar, porque un auto lo estaba obstaculizando. Cuando desciendo del móvil, apenas me ven, me colisionan con su vehículo y quedo entre mi móvil y el auto de ellos. Me pegan directamente en la rodilla izquierda. Es como que te aplasta contra el móvil. Me aplasta contra el móvil y quedo tirado atrás de mi móvil. ¿Y el auto sigue la carrera? Sigue la carrera y por atrás venían mis compañeros en los otros móviles. Continúo en Alta Córdoba, en Villa Los Galpones, continúa ahí la persecución y terminó en Barrio San Martín. ¿Cuánto tiempo después? Y habrá durado unos 10 minutos aproximadamente. Claro. Impresionante porque has recorrido media ciudad. Tres barrios fue. Tres barrios. Tres barrios. ¿Cuántas personas iban en el auto? Yo vi dos personas que iban en el vehículo. Dos personas. Sí. ¿En algún momento intentaron disparar o tener algún otro tipo de reacción? No, no, no. El auto lo utilizaron para huir y no les importaba nada. Es más... ¿El arma era el auto? En la huida chocan a dos vehículos más. Antes de impactar con el poste, chocan a dos vehículos más. Claro. ¿Provocaron lesiones contra otra persona o no? ¿Tenían de robar el auto o estaban utilizando? Había sido robado días atrás y en el interior traían cortapernos, inhibidores de alarma. Tenían todo para continuar haciendo hechos delictivos. Claro. Ya pasó un poco el susto, así que estoy un poco mejor. ¿Cuál es la lesión que tenés? Tengo una fractura en la rodilla izquierda debido al impacto del auto de ayer, pero gracias a Dios le puedo contar.